Y vamos a pasar ya al segunda ponente porque vamos apretados de tiempo. La segunda ponente es Elena Denia. Elena Denia puede que la conozcáis por muchas de las cosas que ha hecho a lo largo de estos años en Valencia. Ha tenido un podcast que era Café Cuántico, fantástico, que os recomiendo a todos. Lo llevaba con Fernando Cervera y otra serie de grandes divulgadores de esta ciudad. Pero ahora está haciendo un canal que es Early Universe. Aparte de ello, ella es física, tiene un máster en física avanzada, un máster en comunicación científica. Y va a venir a hablarnos ahora mismo. Así que un grandísimo aplauso para Elena Denia. Buenos días. Vale, ya está, estoy bien. Coincidiréis conmigo en que la mejor manera de abrir OGMEOs, de abrir, digamos, toda esta maratón de charlas y de monólogos científicos, es comentar cosillas acerca del desgarramiento del cosmos, de muertes anunciadas... Mejor que comerse un donut tranquilamente, aquí, plácidamente, en la ciudad de Les Arts y Les Ciencias. ¿Sabíais que es posible que el universo tenga forma de donut? Bueno, pues para caracterizar todo este extraño universo que nos envuelve, el primer paso ha sido empezar con el cálculo de distancias. Y yo os voy a hablar de la revolución del cálculo de distancias. Porque cuando miramos hacia los cielos, cuando levantamos la vista, la visión que tenemos del cielo es la de una imagen plana, en dos dimensiones. No tenemos una percepción de la profundidad. Y lo que hacemos con los telescopios, apuntamos los telescopios hacia los cielos y registramos la luz que nos llega. Registramos la luz, sabéis que a través de la luz nosotros tenemos prácticamente toda la información que sabemos del universo. Ahora también está toda la cuestión de las ondas gravitatorias, pero prácticamente todo lo que sabemos lo conocemos a través del estudio de la luz. Y hay muchas personas que a lo largo de la historia se han dedicado a registrar esta luz. A mí me gustaría destacar concretamente el caso de Henrietta Leavitt. Ella fue una astrónoma que perteneció al grupo de las calculadoras de Harvard. Un grupo que empezó a catalogar la luz mirando unas placas fotográficas, unas fotografías de los cielos a finales del siglo XIX. Y destaco el caso de ella porque nos proporcionó una vara, una regla para medir el universo. Se habían propuesto otros métodos anteriormente, pero eran mucho más complejos y no permitían medir grandes distancias. Sin embargo, el método de Henrietta era muy sencillo, estaba basado en un tipo de estrella muy especial, una estrella llamada cefeida, una estrella que tenía una particular relación entre su brillo y su periodo pulsante. La intensidad de ese brillo variaba a intervalos regulares. Y ella propuso un instrumento matemático para el que, conociendo el brillo aparente de esa estrella, es decir, el brillo que nos llega hasta la Tierra, y el brillo absoluto de esta estrella, es decir, el brillo real, el brillo intrínseco, el brillo que mediríamos si fuéramos hasta allí, los relacionaba con la distancia. Si sabíamos esas dos cosas, podríamos conocer la distancia. Lo que pasa es que se trataba de una regla relativa y había que calibrarla. Y para calibrarla pasaron aún algunos años. En este congreso de 1920, conocido como el Gran Debate, es la primera vez que se discute, al menos en entornos científicos, el posible carácter extragaláctico de unas nebulosas que se habían observado, unas nubecitas de polvo. Bien, esto es cierto que desde ámbitos filosóficos se habían propuesto otras ideas como esta de los universos isla o los mundos estelares, pero en un entorno académico, esta es la primera vez que se discute seriamente acerca de las dimensiones del cosmos. Y luego, unos añitos después, después de que se planteara sobre la mesa esta posibilidad acerca de que esas nubecitas podrían ser galaxias en sí mismas, aquí llega una parejita muy singular de la historia de la ciencia formada por el reputado astrónomo, el comandante Edwin Hubble, y por Milton Humason. Milton Humason fue un joven sin estudios que había trabajado en la construcción del observatorio de Mount Wilson. Él había acarreado las piedras para construir ese observatorio. Después había sido vedel del observatorio, y también había sido encargado de la limpieza de ese observatorio. Y allí llegó Edwin Hubble para manejar todo el cotarro, y resulta que se cayeron en gracia y fue el principio de una gran amistad y de una infinidad de papers que firmaron conjuntamente. Esto es una historia como la del indomable Will Hunting, pero aplicada a la cosmología. Y la primera gran hazaña de esta parejita fue la de encontrar una estrella cefeida, una de las estrellas de Enrieta, en la nebulosa de Andrómeda. Por aquel entonces era la nebulosa de Andrómeda. Hubble midió la distancia a la que se hallaba esta nebulosa y estimó que estaba a un millón de años luz. Hoy en día sabemos que está a 2,5 millones de años luz, pero esa primera estimación fue suficiente para determinar que Andrómeda se encontraba muchísimo más allá de los confines de la Vía Láctea. Es decir, que era un mundo aparte, una galaxia en sí misma. En los años posteriores, esta parejita continuó midiendo otras galaxias que se descubrieron. Hubble registró la distancia a estas galaxias y también la velocidad que llevaban, con un método un poco más complejo, y la relacionó en esta gráfica aparentemente tan sencilla. Entonces vio una hermosísima proporcionalidad entre la distancia y la velocidad que llevaban. Es decir, cuanto más lejos se hallaban las galaxias de nosotros, más deprisa huían. O sea, detrás de esta grafiquita tan sencilla se esconde la idea, o sea, una de las ideas más radicales y más revolucionarias. Una de las ideas más grandes de la cosmología de todos los tiempos. Y es que vivíamos en un universo en expansión. Es decir, cuanto más lejos, más deprisa huyen despavoridas. Y esto puede hacernos parecer que nosotros nos hallamos en el centro de la expansión. Sin embargo, esto no es así. Una analogía muy sencilla que habréis escuchado muchas veces es la del globo inflándose. Sabéis que si yo inflo un globo y pinto las galaxias en su superficie, pues se van separando todas progresivamente unas de otras. Sin embargo, si me sitúo en una de esas galaxias, tengo la sensación de que las demás se están separando respecto a mí. Pero esta imagen la pongo por otra cosa. Y es porque también se puede deducir otra idea de forma sencilla de aquí. Y es que si yo voy inflando el globo con el tiempo, puedo pensar ¿y qué pasa si rebobino la película? Si rebobino la película, esas galaxias cada vez antes estaban más juntas y más juntas y más juntas, hasta estar concentradas en una región muy pequeñita. Es decir, esto dio origen a la idea de que hubo un Big Bang, de que hubo un inicio de los tiempos. Pero bueno, ahora, hoy en día, empíricamente, nosotros miramos hacia los cielos y el trabajo que hacemos en astronomía es como hacer un trabajo arqueológico. Es decir, una arqueóloga mira las distintas capas del suelo y se encuentran al principio restos humanos. Un poquito más abajo, restos de dinosaurios. Y más abajo todavía, pues los primeros indicios de la vida en la Tierra. El trabajo astronómico es muy similar. Nosotros vamos estudiando los distintos estratos del cielo. Y cuanto más profundo miramos, tenemos una imagen más remota del universo. Una imagen del universo temprano. Y así vamos construyendo nuestros mapas de los cielos. Si nosotros miramos y catalogamos todos esos puntitos luminosos en un catálogo, pero que hacen referencia a objetos que están cercanos, estamos catalogando nuestra galaxia. Sin embargo, si nos fijamos en que esos puntitos luminosos son muy lejanos, resulta que lo que estamos catalogando son galaxias en sí mismas. Este es un mapa con datos reales de galaxias. Sin embargo, la regla que nos proporcionó Henrietta no nos sirve para galaxias que se hayan muy alejadas. Necesitamos un fenómeno muchísimo más violento, que es el fenómeno de los estallidos de supernova. Hay un tipo de supernova que siempre estalla produciendo la misma descarga energética. Entonces, si sabemos cuál es esa descarga energética que produce el estallido, podemos calcular cuál es la distancia comparándolo con el brillo que nos llega, o sea, el brillo que se ha ido perdiendo por el camino, el brillo aparente de esa supernova. Y una supernova es un fenómeno tan violento que ilumina toda la galaxia cada vez que estalla. Bien, pues gracias a esto hemos podido ir construyendo nuestros mapas de los cielos. Estos son datos reales. En realidad, lo que se hace cuando vosotros veis un titular de prensa del tipo hay al menos dos billones de galaxias en el universo observable. Bueno, pues no es que nosotros hayamos catalogado dos billones de puntitos. Es que simplemente cogemos un fragmento del cielo y extrapolamos esa información al resto del espacio. Es una especie de fake. Pero es que en cosmología se tiene que hacer ciencia de esta manera. De hecho, es una ciencia un poco diferente porque no podemos experimentar, no podemos esperar a que colisionen dos galaxias ni hacer estallar las supernovas a nuestro antojo ni este tipo de cosas. Así que lo que hacemos es descripciones estadísticas y simulaciones informáticas. Es decir, si yo miro muy profundo con el telescopio tendré una imagen del universo más temprana. Luego, si me fijo en otro fragmento similar pero un poquito más moderno y los comparo y en otro similar un poco más moderno y los comparo me doy cuenta de que ha habido una formación de estructuras. O sea, me doy cuenta de que estadísticamente puedo simular cómo se ha producido esa formación. Con formación de estructuras me refiero a estructuras formadas por galaxias, por cúmulos de galaxias y supercúmulos de galaxias. Bien, y si además utilizo esta simulación informática para saber cómo es el universo ahora transcurridos 14.000 millones de años en todo el espacio, mucho más allá del universo observable que es el fragmento del cosmos que podemos ver desde la Tierra, este es un límite geométrico que nos marcamos nosotros, no es un límite real, el universo es más grande, pues podemos llegar a la conclusión de que tiene más o menos este mismo aspecto. Es decir, que si yo me muevo de un punto a otro voy a ver un paisaje más o menos similar. Si miro hacia arriba o miro hacia abajo voy a ver un paisaje más o menos similar. Este es el principio cosmológico, estamos desorientados. Pero es que además hemos descubierto precisamente utilizando este fenómeno violento de la supernova que el universo no solo se está expandiendo sino que lo hace de forma acelerada. Y esto nos lleva a un escenario desolador. ¿Por qué? Porque los astrónomos del futuro verán desde esta posición cómo van desapareciendo todas las capas exteriores, todos los estratos que se hallan más lejos y después los siguientes. O sea, no podrán ver la luz porque el espacio-tiempo se estará estirando y estirando a un ritmo vertiginoso y todo irá desapareciendo hasta que tengamos una imagen más o menos como esta y ellos no tengan información, no tengan una señal de luz o de ondas gravitacionales para poder determinar cómo es ese espacio que los rodea. Así que, gracias al cálculo de distancias en el universo, hemos llegado a las conclusiones de que, uno, somos insignificantes, dos, estamos perdidos y tres, estamos condenados a la masa absoluta de las soledades cósmicas. Gracias. Gracias.